¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión voy a seguir con el tema de la minería y en este caso en concreto te voy a explicar cómo configurar tu minero para que utilice la tarjeta gráfica, es decir, la GPU y puedas minar con ella. Y también, si lo prefieres, puedas minar conjuntamente con la CPU más tu GPU. Interesante, ¿verdad? ¡Cemenzamos! Bueno, en primer lugar lo que tendremos que hacer será venir a la página oficial de XMRig y una vez aquí nos iremos a descargas. Como ves, tenemos, aparte de las descargas de las cuales ya hablamos en vídeos anteriores, para instalar el minero en cualquiera de los sistemas operativos, como puedes observar tenemos un apartado de otras descargas. Pues bien, el primer enlace que se llama XMRig CUDA Plugin es el plugin necesario para poder utilizar tarjetas gráficas NVIDIA. De modo que lo que tendremos que hacer será pinchar en él, como ves, solo está para Windows y descargar la última versión. Descomprimimos el archivo que nos hemos descargado y nos aparecerá una carpeta similar a esta. Pues bien, yo he copiado esta carpeta y dentro de la carpeta de mi minero, he pegado aquí la carpeta y le he cambiado el nombre por XMRig-Cuda. ¿Por qué utilizo el CUDA? ¡Recuérdalo! Solo sirve para las tarjetas NVIDIA. Y en este equipo tengo una NVIDIA GeForce GTX 1050. Dentro de la carpeta, como ves, tenemos una serie de DLLs muy interesantes, pero la que realmente interesa es esta. Pues bien, pinchamos en la dirección en un hueco, copiamos para tener la ruta completa. Y acuérdate del nombre, XMRig-Cuda.dll, ya que tiene que ser el mismo. Y en la configuración de nuestro minero, config.json, vamos a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el apartado CPU, si solo quiero minar con mi GPU, lo que tendremos que hacer es ponerlo a falso. Y a continuación, en el apartado CUDA, tendremos que poner, por un lado, donde lo tenemos guardado, que es la dirección que hemos copiado, pero al estar en Windows, tendremos que duplicar cada contrabarra, ¿de acuerdo? Si no, no lo va a interpretar correctamente. Y al final de la dirección, incluimos la DLL que realmente nos interesa, XMRig-Cuda.dll Una vez hecho esto, bastará con, en el apartado habilitado, poner, True. Como es lógico, no borres ninguna coma, es decir, no hay que cambiar la estructura del fichero de configuración nunca. Y también recuerda que si no tienes una tarjeta NVIDIA y lo que tienes son tarjetas AMD, no te servirá el uso de esta técnica. Necesitarás utilizar OpenCL. Como todavía no tengo disponible ninguna tarjeta AMD, no puedo hacer un vídeo al respecto, pero en cuanto pase alguna por mis manos, no os preocupéis, que haré un vídeo explicando cómo se hace esto mismo con las tarjetas AMD. Bien, el resto de la configuración de nuestro minero la dejamos tal cual. Guardamos los cambios de nuestro fichero y cerramos. Ahora solo tendremos que ejecutar nuestro minero. Vamos a ver, como ves, nos acepta de momento todo. Nos acaba de detectar CUDA GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 y como ves, ya ha empezado a minar. Básicamente, lo único que hace falta es decir en nuestro archivo de configuración cuál es la ruta de la DLL en cuestión para las tarjetas NVIDIA y, por supuesto, deshabilitar la CPU si solo queremos que funcionen las tarjetas gráficas, ya que si el equipo tuviera más de una tarjeta gráfica, no tendríamos que hacer absolutamente nada más, simplemente seguir los mismos pasos que he seguido yo. En mi caso solo hay una tarjeta gráfica, por lo tanto es la única que nos aparece. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero habilitando también el minado por CPU, de tal modo que nuestro equipo estará minando a la vez, utilizando la potencia de las tarjetas gráficas y al mismo tiempo la potencia del microprocesador. Voy a cortar el minero, como ves, aquí nos indica los megahercios, la velocidad de enjases que me está dando esta tarjeta, que realmente no es potente para minería. Pero bueno, como ves, funciona. Voy a cortarlo con control C y a continuación voy a volver a entrar en la configuración del minero para centrarme en el apartado CPU. Donde antes teníamos puesto false, ahora le vamos a poner true. Cerramos, guardamos los cambios y voy a volver a ejecutar mi minero. En este caso lo que va a suceder es que no solo va a minar utilizando la tarjeta gráfica, sino que también va a estar utilizando el microprocesador. Como ves, ya me indica también CPU aparte de la tarjeta que ha detectado. Solo ha detectado una tarjeta. Si hubiera seis, aquí aparecerían seis líneas en lugar de una correspondiente a la tarjeta que tengo, la única que hay dentro de este equipo. Nos marca los hilos que está usando en CPU y al mismo tiempo los hilos de trabajo con las tarjetas gráficas, que en mi caso es solamente uno. Como ves, ya indica más velocidad en el minero. Y bueno, esto es como ya os he dicho, seguir adelante, dejarlo que mine y ya está. Espero que esta información te sea de ayuda. Si te ha gustado el vídeo o te ha sido de utilidad, por favor dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!